A diferencia de otros animales inteligentes como los chimpancés, elefantes o delfines, los perros han sido una magnífica creación destinada para el deleite del ser humano. Tanto así que su inteligencia canina puede ser de beneficio para determinadas actividades. Por eso hoy en Top Max conocerás a… Las 10 razas de perros más inteligentes del mundo. Pastor ganadero australiano Tiene su origen en Australia y es el resultado del cruce de la raza Collie con el salvaje perro Dingo. Es considerado como un canino fuerte, hábil, pero sobre todo uno de los perros más perpicaces porque es dueño de una increíble inteligencia instintiva, lo que quiere decir que posee capacidad para realizar tareas como el adiestramiento, siendo su principal habilidad del pastoreo. El cual desarrolló con mayor fuerza en el siglo XVIII, cuando los colonos europeos necesitaban perros fuertes que dominen el ganado salvaje, que soporten las altas temperaturas climáticas y el duro trabajo. En la actualidad, el bollero australiano se ha convertido en una mascota. Sin embargo, eso no quiere decir que lo tendrás dentro de casa todo el día, sino que, por el contrario, aquel que lo quiera deberá tener experiencia en tenencia de perros y ser literalmente amante del deporte, porque a este listo perrito le encanta el ejercicio y la estimulación mental. Puede medir hasta los 51 centímetros y llegar a 50 kilogramos aproximadamente. Sí que es pesado. Es un canino leal y afectuoso, y sin duda te defenderá a muerte si estás en peligro. ¡Todo un valiente! Papillón Es conocido también como el perro mariposa por la traducción de su nombre del francés al español, que hace honor a sus largas orejas llenas de pelos. Es originario de Francia y Bélgica, y se convirtió en un canino popular porque fue la mascota preferida de la realeza, hecho que se hizo evidente en las pinturas de Tiziano Visseli en el siglo XVI. Este tierno canino puede medir hasta los 28 centímetros y pesar hasta los 5 kilos. Muestra inteligencia en su capacidad de obediencia y socialización, siendo además un excelente perro de compañía que si lo educas muy bien de este cachorro será un perro realmente encantador. Pero eso sí, deberás darle órdenes de adiestramiento como sentarse, quedarse quieto o echarse para que sea dócil y puedas llevarlo contigo a donde quieras. El papillón es tan increíble que te sorprenderás al saber que esas no son las únicas características que lo convierten en un perro habilidoso, porque además es un excelente cuidador del hogar que tendrá siempre su sentido auditivo alerta para avisarte ante cualquier ruido o movimiento cerca de casa. Border Collie El Border Collie es considerado como el perro más inteligente del mundo. Según el conocido investigador neuropsicólogo Stalin Koren, autor del libro La inteligencia de los perros, quien afirmó que el Collie obedece órdenes en un 95% a diferencia de otros canes. Esta raza se originó entre Escocia e Inglaterra y en sus inicios fue exclusivamente un canino de trabajo que dirigía rebaños de ovejas. El instinto de esta raza es de trabajo y si lo tienes como mascota, deberás designarle tareas o sacarlo a hacer deporte, porque de lo contrario se pondrá ansioso, frustrado y hasta destructivo. Caniche Si eres amante de hacerle coquetos y novedosos cortes de pelaje a tu mascota, el caniche te sacará más de una sonrisa de ternura, porque es una raza que posee un extravagante pelaje esponjoso y ondulado que se presta para todo tipo de corte, como el corte león, corte inglés, el corte moderno o como un oso de peluche. En fin, son muchos. Lo interesante de este hermoso y original perruno es que es tan apegado a su amo que llegará al punto de seguirlo a todas partes y hasta imitarlo al momento que se sienta. Se caracteriza por ser un perro con inteligencia de obediencia porque su crianza es fácil y además su habilidad para aprender muchas cosas es fantástica. Existen cuatro variedades de caniches, los gigantes, los medianos, los enanitos y los toy, todos con las mismas capacidades y habilidades. El más usual como mascota es el mediano, el cual mide de 35 a 45 centímetros de altura aproximadamente. Chiquitines, medianos o grandotes son unas ternuritas y grandes compañeros. Golden Retriever Es también conocido como labrador dorado y es un canino que definitivamente te robará el corazón. No solo por su encantadora apariencia, sino por su fabulosa personalidad e inteligencia que lo convierte en la mascota ideal de la familia. Sabemos que los perritos de esta lista son increíblemente perpicaces, pero este se lleva el premio como el más inteligente de todos al poseer una potente habilidad de obediencia que lo convierte en una raza de asistencia o terapia, la cual consiste en ser la compañía de un canino terapeuta que tiene como función desarrollar habilidades de autoestima o seguridad en niños o adultos con discapacidad o autismo. ¿No es sorprendente? Tenlo por seguro que, si obtienes un Golden Retriever, pueden medir hasta los 61 centímetros de altura a la cruz y pesar cerca de los 32 kilogramos. Doberman El Doberman tiene su origen en Alemania y es la creación de Karl Friedrich Louis Doberman, un recaudador de impuestos que entre los años 1834 y 1994 necesitaba un perro que lo acompañara y defendiera ante todo posible peligro. Al darse cuenta que ninguno de los perros con los que había intentado protegerse eran efectivos, creó esta raza también conocida como Doberman Pinscher, la cual se cree que es el cruce de las razas Rockweiler, Bozeran, el Braco de Weimar, el Manchester Terrier o el Pinscher, lo que dio como resultado un perro valiente, fuerte, veloz y de gran resistencia. Es considerado como uno de los perros más inteligentes del mundo, porque su capacidad de entendimiento y obediencia es notable y ha sido posicionado como un excelente perro guardián y policía. Su elegante y esbelto cuerpo puede medir hasta los 72 centímetros aproximadamente y pesar más de 44 kilos. Son perros que necesitan que los socialicen desde cachorros, porque de lo contrario pueden ser desconfiados con los extraños y mostrar agresividad. Labrador Retriever Es una de las razas más populares de Norteamérica por su numerosidad, y es considerado un canino inteligente por su capacidad de adiestramiento, siendo un excelente perro de colaboración, policía, hasta un adorable bombero al que si educas de este cachorro, te dará sorprendentes resultados. Fue originado en Canadá, en la ciudad de Terranova, y su generosidad, lealtad e inalcanzable energía lo convierten en una fenomenal mascota casera y el ideal acompañante de los niños por su amistad incondicional. Su temperamento activo y su masa muscular y proporcionada lo hace un perro que requiere ejercicio diario. Puede medir hasta los 57 centímetros y pesar hasta los 25 kilos. ¡Todos unos juguetones! Pastor Alemán El pastor alemán es una de las razas más modernas, ya que su origen reside en 1899 en Alemania. Es un perro popular por su cantidad de ejemplares como el labrador Retriever. En sus inicios, fue criado para desarrollar el pastoreo y vigila a las ovejas tratando de mantenerlas agrupadas. Y, aunque hasta la actualidad continúan realizando esta actividad en algunas partes del mundo, debido a su increíble inteligencia, se ha convertido en un perro ideal de trabajo, capaz de soportar funciones exigentes y difíciles, como ser perro policía, realizar tareas militares, de rescate, guardián, entre otras. Es conocido también como alsaciano y puede medir de 65 a 70 centímetros aproximadamente de altura a la cruz y pesar de 40 a 45 kilos. Rottweiler El Rottweiler, originario de Alemania, es el más fortachón de esta lista, al ser un perro fuerte, robusto y atlético. Su docilidad, adiestramiento y seguridad de sí mismo lo hace un canino realmente inteligente y siempre dispuesto a trabajar en determinadas funciones como guía, rescate, guardián o policía. Si bien es cierto que la apariencia de este canino, también conocido como Rottweiler, puede ser algo ruda y que impone respeto. Pero, si de cachorro es educado de una manera adecuada, será un perro amigable y obediente con su dueño. Está dentro del estándar grande, llegando a medir hasta los 70 centímetros y pesar cerca de los 60 kilos. ¡Sí que es pesado! Pastor de Shetland Si tienes a este canino como mascota, sabrás que el pastor de Shetland es un perro encantador, no solo por su elegante y adorable apariencia, sino por ser uno de los perros en formar el vínculo de amor más fuerte con su amo. En sus inicios fue un excelente perro de pastoreo, pero, al ser un perro leal, cariñoso e inteligente capaz de adaptarse a la vida casera, muchos lo han adoptado como el compañero perfecto de la familia. Posee un fino y deslumbrante pelaje como principal atrayente, el cual necesita ser cepillado de una a dos veces por semana. Según el neuropsicólogo Stanley Koren, el Sheltie ocupó el sexto puesto de 132 razas probadas durante la investigación de inteligencia canina, demostrando que el pastor de Shetland podría entender una nueva actividad en menos de cinco repeticiones. Sus dotes fundamentales se encuentran en el ejercicio, teniendo una fabulosa habilidad en el agility. Si al ver este vídeo quedaste maravillado con la inteligencia perruna, no olvides darle like, suscribirte a Top Max y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Y no olvides descargar esta aplicación, te ayudará a ganar dinero extra y otros regalos. ¡Es gratis! ¡Hasta un próximo vídeo de Top Max!